Artillery baby Fuck bro Fuck with me you know I got it Creepy perco una caja de gares De la Jordan esa doscientos padres No te come el padre que no hay quien me pare Regala a Dios que no te desampare Que ya casi cruzamos los siete mares Prendiste velones, monta tartare Cuida que la pistola patra no se dispare La doña dice que baje la dosis Que le de eso a la perco y a la osis Que me va a darle una sobredosis O me voy a joder de una cirosis Aterrizamos en Medellín Oliver púscate un bote de psicotin Pa' bajarla con el ping Pa'l carajo el periquito ping ping Fuck with me you know I got it Creepy perco una caja de gares De la Jordan esa doscientos padres No te come el padre que ni quien me pare Regala a Dios que no te desampare Que ya casi cruzamos los siete mares Prendiste velones, monta tartare Cuida que la pistola patra no se dispare Fuck bro Nelly el alma secreta Accelerate El Ñejo Yo soy la fama Artillery Music Me va El primo La fama va a ver el show La fama streetwear Ñejo el promo Tú sabes Tú sabes Fuck with me you know I got it Creepy perco una caja de gares De la Jordan esa doscientos padres La doscientos padres Aterrizamo' en Medellín Oliver Pucato' un poste de Ocicotin' Un poste de Ocicotin' Un poste de Ocicotin' De la joven La oit Estren La Clis Gracias.